Amigas y amigos, yo soy Avin, orgullosamente mexiquense, y quiero invitarte a ti, a tu familia, a tus vecinos, a tus compañeros y compañeras de trabajo, a que este domingo 4 de junio hagamos valer nuestro derecho ciudadano a votar. Juntas y juntos derrotemos al abstencionismo. Participa para poder exigir. En Coahuila se elegirá a un gobernador y a 25 diputadas y diputados locales, y en el Estado de México a una gobernadora. Entre ambas entidades se instalarán 24.480 casillas para 14.5 millones de potenciales electores. La jornada comienza a las 8 de la mañana. Ubica tu casilla, pues las y los funcionarios, que son ciudadanas y ciudadanos como tú y como yo, ya se capacitaron para recibir y contar nuestro voto. La historia la escribimos nosotros, no los partidos, no los candidatos o las candidatas, pues nuestra decisión es la que define quién gana y quién pierde. Recuerda que las juventudes y las mujeres somos la clave en la democracia, y en esta elección deseo que sea la de la mayor participación ciudadana, pues no olvidemos que es la antesala al proceso electoral de 2024. El futuro está en nuestras manos, vota con convicción, en libertad y en paz, que nadie elija por ti. Yo soy Abby y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.